Buenas noches, mi nombre es Yarradillo de Párramena, estudiante de Administración de Empresa en la Universidad Tecnológica del Chocó, vivo en el departamento del Chocó. Y hoy, más que una anécdota, vengo a contarles lo feliz que me siento de regresar a mis clases presenciales. La verdad ha sido muy difícil para todos esta pandemia y creo que hemos regresado con mucha fortaleza. Agradecerle a los educadores y a nosotros mismos como estudiantes y a nuestros padres, porque ha sido una tarea completamente difícil. Sin embargo, estamos aquí y me pone muy, muy, pero muy contenta. Entonces, más que una anécdota, es agradecer y agradecerle al Ministerio de Educación por ir paso a paso en este regreso a clases. Chao, gracias. Mi nombre es José Julián Ramírez, profesor de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la IU Digital de Antioquia. Y he tenido la experiencia de encontrarme con estudiantes que han tenido la posibilidad de ingresar nuevamente a la universidad, porque tenían problemas, dificultades económicas y gracias al programa de matrícula cero, han podido regresar con nosotros. También, estudiantes que no solamente habían desertado por situaciones de problemas económicos, sino con dificultades de otro tipo, se han visto beneficiados de la matrícula cero y hoy se encuentran con nosotros disfrutando de la posibilidad de aprender. De manera que yo he sido testigo del poder de la transformación que ha tenido esta oportunidad, que el Gobierno Nacional nos ha brindado a todos los colombianos y en el caso particular de los estudiantes de la IU Digital de Antioquia, para poder seguir haciendo sus estudios universitarios. Mi nombre es Edison Berrío. Tengo 43 años y vivo en el municipio de Caldas, Antioquia. Actualmente soy estudiante del programa de publicidad y mercadolista y soy uno de los beneficiarios de la estrategia de matrícula cero. Siempre quise ser profesional y aunque por muchos años aplacé este sueño, hoy en día puedo estar tranquilo, porque accedí a la educación superior y ahora soy parte de la institución universitaria digital de Antioquia. No solo estoy transformando mi realidad, sino la de muchas personas a mi alrededor. He logrado destacarme trabajando en equipo de manera permanente como representante estudiantil. Adicionalmente soy miembro de los semilleros de investigación y diseño junto con mis profesores propuestas que estoy seguro sumarán a la transformación de nuestro país. Solo tengo palabras de gratitud y quiero felicitar al Ministerio de Educación por esta gran iniciativa. Deseo con el alma que muchas personas puedan disfrutar de esta gran oportunidad. Hola, buenas. Soy Yulia Andrea López García, estudiante del primer semestre de Administración de Empresas de la Universidad del IFIT. Soy beneficiaria de la matrícula cero otorgada por el gobierno nacional. Gracias a la señora ministra por la gestión en la educación, especialmente para los jóvenes de escarsos recursos, que tienen las ganas de progresar y de seguir adelante y superarse personalmente, ya en este caso con un título universitario. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Barón, tengo 20 años. En estos momentos estoy como estudiante del IFIT en el primer semestre de actividad física y deportes y soy beneficiario del programa del gobierno nacional de matrícula cero. Bueno, quiero agradecerle a la ministra por este beneficio que nos ha brindado y nos ha podido colaborar, ya que es un beneficio no tanto para mí, sino también para mi familia, que nos ayuda en lo monetario y pues para poder seguir ejerciendo mi carrera y poder ya ser un profesional. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Cruz Azuero, soy estudiante de la Institución de Educación Superior IFIT. En estos momentos estoy cursando séptimo semestre de Ingeniería Civil. Soy beneficiaria de la matrícula cero del gobierno nacional y gracias a este beneficio he podido continuar con mis estudios sin ningún contratiempo. Gracias a este proyecto, a esta iniciativa, muchos de nosotros hemos podido seguir estudiando para construir sueños y un futuro mejor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Elena Rodríguez Durán. Estoy en segundo semestre del Programa Técnico Profesional de Programación Web en la institución del IFIT, gracias a que pude acceder al estímulo de la matrícula cero gobierno nacional, ya que no contaba con los recursos suficientes para poder acceder a la carrera. Agradezco mucho por darme la oportunidad de acceder a este estímulo. Muy buenos días. Mi nombre es Ana Elizabeth Patiño Juncker. Soy estudiante de Técnico Integral a la Primera Infancia. Estoy cumpliendo mis sueños gracias a la Generación E. Hola, mi nombre es Diana Carolina García Vides. Soy estudiante de Infotep, del Programa Técnico Profesional en Contabilidad. Y he podido avanzar en este programa gracias a la estrategia matrícula cero del gobierno. Bueno, los invito a que vengan y se inscriban y sean también ustedes beneficiarios de esta estrategia. FODESEP ha sido un aliado muy importante para nuestros procesos de capacitación. A mí en lo personal me ha ayudado a crecer muchísimo, no solamente en el conocimiento específico del área de bienestar, sino en las generalidades y en todo el cambio y crecimiento que ha tenido la normativa en la educación superior en nuestro país. Hoy manifiesto nuestra gratitud por el apoyo recibido de parte del FODESEP. El poder acceder a recursos económicos durante el 2021 nos permitió implementar iniciativas que contribuyen a la sostenibilidad institucional. Hablamos de la creación de programas virtuales, de la ejecución de eventos en plataformas digitales e incluso de la ejecución de proyectos de cuidado del medio ambiente y de fortalecimiento del bienestar para mitigar los impactos del COVID-19. Gracias por ver el video.